Siguiendo con los monstruos, acá son los murciélagos. Estos murciélagos son un poco difícil, ya que si estás con un arma pesada, te van a atacar. Pero si estás con un arma aliviana como esta, es fácil. Solo te metes, te vas al fondo y disparas. Y así, así van viniendo uno por uno. Va a ser un pequeño ruido y el toque viene. Y así, así sucesivamente. Vamos a darle la muerte súbita a todos. Continuando con los monstruos, sigamos con los escorpiones. Estos escorpiones también son fáciles. Lo bueno es que hay que matarlo uno por uno. Porque si lo matas de grupo, de grupo te recomendaría que lo mataras con escopeta. Así, con estas balas, en el modo PCA ya siempre te la dan. No tienes otra, hay que matarla uno por uno. Y así, vas matando uno por uno. Bueno, en el apobio así siempre hace este efecto. Aquí, con otro monstruo, que es el hermano mayor de los rojitos chiquitos. Que es, las bombitas. Las bombitas con máscara. De repente el cuarto no está bien limpio. Porque hay otra especie que son los rojos. Estos mueren rápido, con una bala nada más. Siguiendo con los monstruos, aquí vemos los caballos de esta área. Pero acá es fácil. Primero, el truco es dispararle. Distraer a este caballo primero. Después que se ha ido, el otro. Ya. Ahora sí. Empiezas a esquivar. Ya te he dicho, el caballo siempre se va a chancar solo en áreas así. Solo, solo correr. Y así, esquivar, esquivar. Vamos a meterte en necrosis. Si es que llegas a terminar necrosis, te puede ser de mucha ayuda. Puede evitar muchos ataques. Y es hasta que se mueran solos. El siguiente monstruo son los manotas. Este monstruo es fácil también. La cosa es que lograr que los dos se junten. Para poder meterle un necrosis. En este momento deberías tener ya necrosis level 1. Y la cosa es que se junten. Ir matándolos mientras se van juntando. Y te vas escondiendo mientras puedes en ese hueco. Mira, ya están casi cerca. Sobrado puedes meterle necrosis ahí. Ahí volteas detrás de este y le señalas al otro. Y necrosis. Necrosis para que no te lo hagan tirar esas bolas. Y puedes matarlas fácilmente. Sí. Y así van a morir rápidamente. Tienes que ir calculando porque. Si le pasa el efecto del necrosis. ¿Ves? Le metes otro necrosis a los dos. Y así vas hasta que mueran. Pero como yo ya los he matado. Les voy a dar el golpe de gracia. Continuando con los monstruos. Acá el siguiente es el picaflor. Picaflores son un poco difíciles. El truco es acá haber comprado un resplandor ya en tu tienda de armamento. O si no, esconderte acá hasta que todos vengan. Y salirte de nuevo y abrirte. Y poder matarlos ya. Lo que sí tienes que matar a los que están en el suelo. Porque el franco tirador no se va a tu voluntad donde están. ¿Ves? ¿Ves? Y así. Después que te los bajamos todos. Bueno, y acá el golem de acá. Este es un golem fácil. Es el rojo creo. O no. Vais a ver. Es el azul. Igual. Escuchan el sonido cuando. Cuando aparecen. Y atacan. Un lucho cuerpo a cuerpo. Ahí está. Parece que me va a matar. Me va a matar mi órgana. Y siguiendo. Después de haberme colocado ya el lanzagranadas. Vamos con estos de acá. Acá puedes matarlos de un plasma. Pero si no te metes acá. Y le metes un bala. Y van explotando en cadena. Y así. Y ahora este monstruo de acá. Estos golem. Como verán en mi otro video que había puesto. Había puesto la forma de como se matan solos. Y es. Haciendo esto. Haciendo esto. Ven. Y así. Es el truco. Pero. Es hora de acabar. Y siguiendo con los monstruos. El siguiente es el número 9. El número 9 es fácil. Solo. Dejas que te apunte. Y vas retrocediendo. En este. Espacio. Solo tienes tres oportunidades. ¿Por qué? Porque ya se. No tienes poco espacio nada más. Vas a. Retrocediendo. Y le metes piroquinesis. Obvio que no vas a tener level 3. Pero. Con el level 1. Y le metes piroquinesis. Y de ahí. Ya no hay más espacio. Así que tienes que correr. Te engañas. Te va a meter el cuchillo y corres. Y piroquinesis. Y así. Vas avanzando. Te engañas. Y avances. Así que acabas con él. Acá hay un truco en este juego. Donde puedes hacer que. Ahí le meta un piroquinesis. Cuando le está colgando del cuello. Acá el siguiente monstruo. Son estas maripositas. Estos mueren con una bala nada más. Ahí ves. Y continuando. Son. Ahora los Grimby. Los Grimby mueren. Tienen una peculiaridad. De quedarse quietos. Cuando le metes. Riot. Se quedan quietos. Y los puedes matar fácilmente. Eh. He sacado al propósito esta historia. Para que vean. Porque algunos de ustedes. Pocos de ustedes. Seguro le ha salido esta historia. Van a ver cuál es la diferencia. Sí. 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 Y el monstruo se va. Porque no lo he matado Solo he usado magia No he disparado ni un tiro Y el monstruo se va Y solo te dan experiencia No te dan BP ¿Cuál es la diferencia De no matar al monstruo? Es esta Muere Flint Y no puede sacar la verdadera historia Pero Sacas algo bueno de esto Una armadura rara Y tampoco te da la metralleta Por matar al monstruo Y ya no te la da Pero sale una armadura secreta Miren Y la famosa limusina verde Está acá Resiste impacto Te devuelve HP Bueno Y ahora sigamos Con estos caballos Que se mueren solos Se caen al abismo No gastas ni una bala Y solitos se avientan Y acabamos con el siguiente monstruo Que es el caballo mayor Esto es fácil Nomás hay que darle a los barriles Y muere Y esta es su evolución Y sigue con los monstruos Sigue esta araña Es fácil Y como ya tienes esta arma Que bota flash Mueren rápido Esta araña no te va a hacer nada Mientras esté en esa posición No te puedes correr Mientras se vuelve Cuando se voltea Ahí es peligroso Los siguientes monstruos Son estos como plasmas Estos mueren Estos mueren de una necrosis Nada más Miren Baja harto De una necrosis De estos monstruos Topi glue De una capa ¡Toma! Solito De uno